Nos vamos al cole, hoy nos reciben los alumnos de Jesús María. El ingenio, la inocencia y el humor nos acompañan y tú son los pequeños del cole pero sus ideas son enormes. Ellos son... ¡Mis a pie! Chicas, ¿qué es una catedral? Un edificio muy grande. Un edificio alto. ¿Alto? ¿Muy alto? ¿Y qué se hace en una catedral? Tocar las campanas. Se reza. También. ¿Y a quién se conoce como el rey de la selva? Mogli. ¿A Mogli? Al León. Al Rey León. Al Rey León. ¿Y cuáles son las provincias de Castilla y León? Madrid. León. Sala. Salamanca. Vaya. Doliz. So. ¿Sabes lo que es el planeta Tierra? Sí. ¿Qué es? Pues es donde vivimos. Es como una estrella. ¿Como una estrella? ¿El planeta Tierra? No. Es como un planeta, es un planeta que es donde vivimos. Muchas ciudades, países, muchos pueblos, muchos pueblos, muchos pueblos, muchos pueblos. Es una estrella. Es una estrella. Oye, ¿qué es Atapuerca? Mmm, donde trabajaba mi abuelo. ¿Trabajaba tu abuelo en Atapuerca? Eh, es algo donde hay, había mucha prehistoria. Habrá y hay muchos huesos. ¿Hay huesos? Sí. ¿Habéis estado alguna vez? No. ¿No? ¿Nunca? Nunca. Tenéis que ir a verlo. ¿Pero dónde está Atapuerca? No sé. Como sabías tú mucho de Atapuerca, digo, igual sabes tú dónde está. Bueno, mi abuelo igual me lo dice. Os lo digo yo, ¿eh? ¿Pues dónde? Pues está aquí en Burgos, muy cerquita. Ya, bueno, ya sabemos que está en Burgos. Ah, pues igual no lo sabíais, como me estabais preguntando. Pero, ¿en qué sitio está? Pues, a diez minutos. Yo pensaba que estaba en Extremadura. ¿Me decís instrumentos de cuerda? Eh, sí, la guitarra. Eh, el violín. El violoncelo. Eh, eh, no me acuerdo. Eh, la trompe. ¿La flauta? La flauta. No, es hasta el viento. Yo el año que viene voy a tocar. ¿Cuál vas a tocar? La flauta travesera. ¡Qué guay! ¿Luis? No. No. ¿Te gusta más el deporte a ti? Sí. ¿Qué deporte haces? Eh, natación, fútbol y rugby. Me cago, ¿cuántos? Oye, chicos, ¿y de dónde sale el papel higiénico? ¿De los árboles? De los árboles. ¿Por qué si el papel sale de los árboles? ¿Qué puede ser vendimiar? ¿Qué diríais? Eh, una torre. Una torre. ¿Y Paula? Eh, un monumento. Un monumento. Oye, ¿os gustaría trabajar en la tele? Sí. Sí. ¿O en la radio? En la tele. ¿En la tele más? ¿Por qué? Porque hay más gente que nos puede escuchar. Porque se escucha y se ven, no solo se escucha. ¿Sabéis lo que es un youtuber? Sí. Sí. Gente que sale en una aplicación. ¿Cómo se llama la aplicación? YouTube. ¿Y qué hace? Eh, hace contenido. ¿Qué es hacer contenido? Explícanos, a ver. A ver. Hacer vídeos. A ver, vídeos. Vídeos de Minecraft. ¿De Minecraft? ¿Quién es Minecraft? Es un juego. Es un videojuego que es un mundo de cuadrados. Guau. En blanquitos son cubos. Yo me quedé en el Tetris, eh. Hasta conseguir matar a un dragón. ¿Matar a un dragón? Con matar al dragón llegamos al juego. Ah, ¿y habéis llegado a matar al dragón vosotros? No. No.